¿Qué significa hacer para Santillana una forma de dar una situación muy concreta a lo que defendemos como empresa, a lo que defendemos como profesionales de educación, a esta educación que no considera aceptable dejar a nadie para detrás? Es una experiencia preciosa de trabajo compartido entre Santillana y Entre Culturas, destinada a propiciar una formación integral para las niñas y adolescentes de las comunidades indígenas, rurales, de escasos recursos de Guatemala y Perú. El programa consta de tres componentes. Un componente financiero, que es un apoyo económico. En segundo lugar, una ayuda de tipo tecnológico, para que puedan adquirir competencias digitales básicas y encontrar un empleo de mejor calidad. Y hay también un componente de inteligencia emocional, un paquete de habilidades socioemocionales para que estén más adecuadamente formadas para la vida cotidiana. La comunidad educativa del país percibe al proyecto Voy a Hacer como un programa necesario. Aquellos que se enteran del programa Voy a Hacer lo adoptan con mucho entusiasmo. Lo sentimos en la propia comunidad donde se desarrolla el programa y cuando lo vamos a conocer son muchas las instituciones y las personas muy atentas a lo que allí ocurre. Voy a Hacer se enfrenta a un grandísimo reto, que es cambiar la vida de las chicas a las que va dirigido. Se está consiguiendo que las niñas y adolescentes acaben sus estudios, pero también y sobre todo se está consiguiendo una percepción muy positiva en la comunidad. Niñas que preguntan cómo pueden acceder a él, niñas más pequeñas que ven en las niñas y adolescentes que superan el programa Voy a Hacer como referentes para toda la comunidad. Es la forma en que vemos una educación que sea verdaderamente inclusiva, una educación que sea verdaderamente para todos. Gracias. Gracias.